Música Amigos, el intro que ustedes acaban de ver lo patrocina Rosco de Sims Ellos se dedican a hacer logotipos de cualquier estilo Se enfocan en diferentes diseños Les dejo sus redes sociales aquí abajo para que vayan y las chequen Y sigan esas páginas Aquí anda este señor de... ¿Se salgan? De latocito Les presento a Girish Vayan y chequen sus redes sociales para que vean el trabajo que realizan ellos A todos ustedes les deseo una feliz navidad Que se lo pasen muy de gusto con toda su familia Coman mucho, disfruten mucho Y que corra el video Música Música Hey que tal amigos, como están? Espero que estén muy bien aquí Blogueando después de hace mucho tiempo Aquí me acompaña mi hermana Y andamos, venimos aquí a la presidencia A una donación que hay de abrigos y de juguetes Por hoy en navidad para los niños que no tienen Y pues aquí traemos una bolsa que trae pues chamarras y suéteres que ya no usamos Y también compramos unos carritos Si quieren mostrárselos los carritos que compramos Miren están bien bonitos Son de cars Compramos dos Y vamos llegando el momento Vamos a buscar la oficina del departamento de la juventud A la muchacha ve Que es el departamento de la juventud De las que están adentro, no ve afuera Aquí está adentro Ah bueno Señor ¿Dónde está el departamento de la juventud? Aquí derecho ¿Pero por qué lado? Es el que está aquí, la puerta que se ve aquí ¿Abajo? Sí ¿Dónde está el espinito rojo? Muchas gracias Miren aquí está Aimee Zibón Y traemos los carritos Nomás que no les pudimos poner nombre ¿Una plaza no le van a poner? Sí pero no traemos con qué Miren amigos A mí se mecieron bien bonitos Me hubiera traído ¿Eh? ¿En qué? Ponle alguna fresca Ponle ¿Los abrigos son chicos? Híjole Nos cuéntanos Nos sufrimos Si quieres ver ¿Cómo le hiciste? Te voy a escribir aquí Es que se está acá en lo lleno Sí, sí Ya hicimos la donación de juguetes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!